En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y aquí estoy con Nicolás Méndez, él es el director comercial de este hotel que nos ha abierto las puertas en el día de hoy para grabar en Tacones Televisión, aquí en Grand Park, en el centro de Bogotá, en esta zona tan bonita. Y aquí estoy con Nicolás para que nos cuente un poco del hotel, de los atractivos, de las ofertas que tiene. Bienvenido Nicolás a en Tacones. Hola, muchas gracias por ustedes por venir, por visitarnos. A tu audiencia le damos la bienvenida. Este es siempre su hotel en Bogotá, en el centro de la ciudad, en el centro histórico, en el centro internacional. Hermoso, es una zona lindísima de la ciudad. Sí, es una zona que queremos promocionar, rescatar mucho en el centro de la ciudad. Sí, como ustedes pueden ver, es un oasis en el centro de la ciudad. Entonces la idea es para que ustedes vengan, se relajen, vengan con su familia, por turismo, por negocios. Bueno, aquí tenemos de todo para todos los gustos. Así es, y tengo entendido que muchos dominicanos que están viniendo a Bogotá, se están hospedando en el Hotel Grand Park. Eso me da mucha alegría. Mis dominicanos, querido, aquí le van a dar ofertas, en especial si ven este programa. Claro que sí. Estamos muy contentos de que dominicanos nos visiten todo el tiempo. Son unos huéspedes que queremos muchísimo. ¡Qué bueno! Son unos huéspedes muy juiciosos. Los queremos mucho y realmente siempre los tratamos de atender como se merecen. Total. Y también a la comunidad latina que está en Nueva York, a través de nuestra plataforma allá en Boches Latinos, queremos invitarlos. Bueno, Bogotá se ha convertido en una ciudad atractivísima para todos. Todo el mundo quiere venir a Bogotá y quiere saber dónde hospedarse. La mejor opción, Grand Park, porque es económico, bonito, en una zona muy tradicional que es el centro de Bogotá, un downtown, ¿verdad que sí? Sí, realmente tenemos precios muy asequibles para todo el mundo. Es una zona netamente turística, donde ustedes van a poder estar tranquilos. Van a poder disfrutar con su familia, van a poder disfrutar de la piscina, del restaurante, del spa. Tenemos salones para eventos. ¿Eso de los salones, cómo es eso? Cuéntame. Tenemos cinco salones para eventos. Son salones súper amplios, todos con ventilación natural, que hoy en día es muy importante recalcar esto. Son salones de capacidad máxima de 400 personas en auditorio. Entonces, pues, pueden venir por vacaciones, igual pueden planear su fiesta de 15 años, su matrimonio, reunión empresarial, reunión de negocios. Entonces, realmente tenemos de todo para todos los gustos. Total. Y las habitaciones son muy bonitas, además, y para todos, para diferentes formas de familia, ¿no? Realmente, un plus del Hotel Grand Park es el tamaño de las habitaciones y los diferentes tipos de habitaciones que tenemos. Tenemos habitaciones, pues, matrimoniales, habitaciones twin, tenemos habitaciones triples, familiares, suites, junior suites. Entonces, realmente tenemos habitaciones que se acomodan para cualquier tipo de viaje, sea de negocio, sea familiar, turismo. Bueno, realmente queremos satisfacer todas las necesidades de los clientes. Entonces, por eso es que contamos con las instalaciones que tenemos. Y el hospedaje incluye el desayuno, como la mayoría de los hoteles continentales incluye el desayuno. Pero el restaurante sí está abierto para todo lo que uno quiera, ¿no? Sí, tenemos desayuno americano. Correcto. Pero, pues, tenemos el restaurante abierto con platos a la carta, tenemos diferentes toppings que pueden agregar diarios. No se van a encontrar el mismo desayuno americano todos los días. Para que no nos aburramos. Exactamente, para que se queden mucho tiempo, van a tener sus toppings diferentes diarios para que ustedes puedan variar su desayuno y estar contentos y sentirse, pues, bien alimentaditos. Y me gusta mucho la piscina temperada. Ustedes saben que Bogotá tiene una temperatura entre 12, 16 y hasta 8 grados, ¿no? Entonces, tener una piscina con temperatura que usted se pueda bañar a cualquier hora, eso es también atractivo para nosotros los caribeños. Sí, realmente es uno de nuestros fuertes en el hotel. Es un plus que tenemos. Pocos hoteles en la capital lo tienen y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerla y de recalcarla en todo momento. Es una piscina climatizada. Sí, está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Correcto. No van a tener problemas en meterse de noche y disfrutar de ella. Sí, aparte que tenemos, pues, el bar, el bar está bien. Para la cervecita y cocteles. Sí, para los coctelitos, sus traguitos, piñas coladas, cositas para picar, cócteles sin licor. Bueno, hay de todo para todos. Para todo, para todo, totalmente. Pues, Nicolás, ¿dónde sigue la gente? ¿Cómo, es decir, redes sociales? ¿Cómo la gente puede saber las tarifas? ¿Si está planeando unas vacaciones para Bogotá? Bueno, realmente, pues, pueden seguirnos en Instagram. Es arroba hotel Grand Park. Sí, ahí nos encuentran. Facebook, por el número fijo colombiano. ¿Tiene una página o está en el Instagram el número? El Instagram está todo, lo que ustedes necesitan, contactos, número de reservas, mi número para eventos, para eventos empresariales. Bueno, lo que ustedes necesiten, están ahí, lo encuentran, la información necesaria está allí, bien puestecita. Pues, Nicolás, yo te agradezco mucho. Gracias en nombre de mi equipo por invitarnos hoy a grabar en Tacones Televisión, en este lindo hotel, que es un poco más que un hotel boutique, porque realmente es un hotel de 100 habitaciones, ¿no? Es un hotel grande, con gran capacidad, como les digo, el plus de nosotros es lo amplio de las habitaciones. Los espacios. Los espacios, tenemos espacios abiertos que, pues, hoy en día nos favorecen tanto en estas épocas. Entonces, bienvenidos siempre, esta es su casa, Grand Park siempre se esmera porque todos sus huéspedes se vayan contentos y se vuelvan clientes. Entonces, resaltamos siempre el servicio al cliente, lo personal que podamos hacer con cada uno de ustedes, pues, lo hacemos con todo el gusto y esperamos verlos por aquí siempre contentos y siempre felices. Así es, y la queridura de los bogotanos, además. Díganme si no está churro, además, Nicolás, el director comercial que pueden venirlo a visitar cuando quieran. Pues, ya saben, tienen otra opción interesante para los mejores bolsillos o como usted quiera, pero este hotel Grand Park realmente es una opción muy interesante para usted pasarse unas vacaciones muy lindas acá en Bogotá, porque está en el centro de la ciudad y equidistante a todo. Acá usted tiene toda la zona turística que necesita y toda la parte histórica y cultural, los museos, el parque nacional, todos estos lugares tan bonitos que tiene Bogotá. Lo encuentra aquí cerquita de este hotel Grand Park en la ciudad de Bogotá. Entonces, ya saben, solo tienen que organizar sus vacaciones y sé que la van a pasar muy bien. Siempre bien. Gracias, sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el Hotel Grand Park en Bogotá que nos abrió sus puertas hoy para grabar en Tacones Televisión. ¡Suscríbete al canal!